Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial, chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy muy contento, muy feliz, porque hoy de nuevo por el canal toca las equipaciones y hoy lo mejor es que toca enseñaros la que sin duda alguna es una de las peores equipaciones que vamos a ver durante la próxima campaña, porque el Celtic de Glasgow va a tener una equipación hecha por avivias, que es una auténtica, porque ya te lo juro que no he visto peor equipación que la que el Celtic va a utilizar el año que viene. Es horrible, es muy fea y bueno, ya se ha filtrado y la vengo a compartir a continuación. El caso tío es que el Celtic se suponía que durante la próxima campaña iba a tener esta equipación que para mí es bellísima. O sea, esta en teoría iba a ser la próxima equipación local del Celtic. Se filtró, me encantó y luego al tiempo me enteré de que esta equipación iba a ser únicamente una camiseta especial. Va a ser para la próxima temporada, pero va a salir más adelante de una forma especial. Va a ser una equipación conmemorativa y una equipación retro y por ello no va a ser la primera equipación. Veremos esta, veremos la tercera que será verde clarita, verde oscura, verde forzorita y también una segunda que ya se ha presentado. Y lo que pasa es que la primera, insisto, va a ser distinta a esta. A mí esa me encantaba y va a ser una locura. Tenía únicamente verde y blanco. El escudo estaba en blanco y el logotipo nuevo en blanco. Además, presentes ambos detalles en un lugar blanco, por lo que no se apreciaban en absoluto. Y luego las tres rayas estaban en verde en un lugar en el que únicamente había verde. Aquí no se ve ni el escudo, ni el logotipo nuevo de Adidas, ni tampoco las tres líneas. Y por eso esta equipación me parecía súper retro y me parecía espectacular. Finalmente, me han dicho que la primera va a ser radicalmente cambiada a esta. Y lo curioso es que me han dicho que la próxima equipación va a estar inspirada en esto que ahora mismo está en el estadio del Celtic. El Celtic es un equipo de Glasgow y en su estadio siempre tienen esta puerta. Así que la marca de vidas para hacer la próxima equipación del Celtic ha visto esta puerta, se ha inspirado en ella y ha hecho una equipación que es horrible. El Madrid en su próxima primera equipación va a tener mucho color negro. ¿Por qué? Porque siempre en estas camisetas de la próxima temporada apreciamos una línea aquí, otra línea en la zona trasera y un hueco por aquí y otro hueco por aquí. Así que en la próxima equipación del Madrid veremos negro en esta línea, negro en la línea inferior y también negro en este lugar y en este otro hueco. Esto pasará en la próxima de Madrid, luego en la primera del Arsenal veremos mucho color dorado, en la primera de la Juve vamos a ver mucho color amarillo y en la próxima del Celtic veremos mucho color negro y también un gráfico inspirado en esta puerta. La equipación está a punto de lanzarse y por ello ya tengo una imagen en la que se ve la equipación al 100% y se ve que en ella han hecho un diseño que es una chapuza, tío. Me encanta que utilicen esta puerta como inspiración, pero lo que no puedes hacer es esto, tío. Esta es sin duda alguna la peor equipación que la marca Tidas ha hecho desde que ha llegado al Celtic, porque el Celtic hace tiempo estaba con la marca New Balance, tuvieron equipaciones fascinantes y a Tidas llegó haciendo cosas espectaculares, pero esto para mí es una porquería. Mirad qué han hecho en estas líneas horizontales. O sea, sinceramente lo de las líneas horizontales a mí me parece bonito porque siempre hace lo mismo, siempre las ponen únicamente en verde y en blanco y hacer algo raro, sobre todo inspirado en esta puerta del estadio, de vez en cuando está bien. Pero tío, es que tanto negro se carga la equipación al 100%. Han puesto mucho negro. Hay negro en el sponsor. El sponsor claramente jode esta camiseta. Luego hay negro en el logotipo. El cuello al completo de color negro. Las tres rayas de la marca Tidas al completo las tres de negro. Luego hay negro en las mangas. Al final hay negro. Negro en los costados y negro en la parte inferior trasera. O sea, hay mucho negro y se junta negro con el blanco y con este verde que es oscuro, clarito y que tiene este diseño. Y a mí esta equipación me parece vomitiva, tío. O sea, la de la Juve tiene un gráfico también de una cebra. Es un gráfico de una cebra que también es alucinante. Y a mí este gráfico me gusta. Pero luego, el ver esta equipación con tanto amarillo no me gusta nada. Y esta equipación con este gráfico está guapa, pero con tanto negro no me gusta. Y bueno, el Celtic parece que la próxima campaña va a tener la que sin duda alguna es la preocupación que han utilizado por lo menos en los últimos 10 años. No recuerdo una equipación más fea que esta. Y a mí esta, insisto, me parece vomitiva, tío. Es que no me gusta nada. Y bueno, se lanza pronto. Ya está en una tienda. Así que su lanzamiento es prácticamente inminente. Dime en los comentarios qué te parece. Dime si te gusta o no. Y a mí no me queda nada por decirte porque ya he dicho que me parece muy, pero que muy fea. El Celtic continúa con la vida. Y en este caso han hecho una equipación inspirada en esto que se verá con mucho negro y que se verá así. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 14.000 personas, tío. Ojalá pronto seamos 14.000 y ojalá a días mejore porque en este caso han hecho una equipación que para mí es vomitiva. Se os quiere, chavales. Hasta la próxima. Digo adiós. Chao. Chao.